Las personerías municipales tienen más de 1.300 funciones, con el fin de hacer control, vigilancia y acompañamiento a la ciudadanía. Esto es todo un reto para cada funcionario. Por eso, este jueves 22 de abril se realizó un cese de actividades, decisión tomada desde FENALPER, Federación Nacional de Personerías de Colombia, para hacerse visible ante el gobierno, pidiendo así más acompañamiento, tanto financiero como técnico y en recurso humano. Somos uno de los órganos más importantes en el país, pero no se nos presta la atención que corresponde. Esto en la situación económica, de personal, son muchas problemáticas que tenemos nosotros. En este momento, todos los órganos de control, Procuraduría, Contraloría y demás, cierran o han cerrado, desde el año pasado cerraron la atención al público, solo es teletrabajo. Sin embargo, nosotros los personeros somos los que damos la cara, los que trabajamos día a día por todas las comunidades. Entonces, es muy complicada la situación. Por ejemplo, te cuento que en la personería de Urrado, específicamente, en el municipio son 2.500 kilómetros cuadrados y una población que fluctúa ante 44.000 y 55.000 personas. Y es imposible para la personería municipal, que consta de un funcionario y un secretario, atender todos los requerimientos de toda la población. Esos son los principales problemas que tenemos en Urrado. La personería es imposible acudir a toda la comunidad, poder hacer seguimiento a todas las obras del municipio, que es una función. Entonces, por eso estamos llamando la atención a los entes gubernamentales, a la nación, para que preste atención, para que miren cómo se puede ayudar a las personerías. Esta decisión se tomó con FENALPER, de todos los personeros de Colombia. La personería municipal estará a puerta cerrada. Los medios de comunicación serán telefónicamente a través del número 321-780-5640 y correo electrónico personería-urrao-antioquia.gov.co. Para los procesos que deben ser atendidos personalmente, serán agendados por cita previa de ser requerido.